¿Qué tienen en común Simon Petrikov, Matt Goket y Kingian? Algunos podrían pensar que solo son personajes locos, pero su profundidad emocional y sus historias trágicas son lo que realmente nos atrapa. ¿Pero por qué es que sucede esto? Pues aunque parezcan personajes copias uno de otro, la realidad es mucho más compleja. En este video exploraré a fondo los secretos detrás de su locura, sus traumas y cómo su narrativa en verdad es una fórmula literaria con más de 2.000 años y que sigue funcionando hasta la actualidad. Así que, ¡bienvenidos al canal de BrilloG! Aunque a simple vista estos tres personajes podrían parecer solo personajes locos, hay una profundidad en sus historias que merece ser explorada. Estos personajes nos muestran un lado de la locura que va más allá. Es al adentrarnos en sus vidas que descubrimos que detrás de su comportamiento extraño, hay una historia que nos hace cambiar por completo la forma en la que veíamos estos personajes al inicio. Simon, por ejemplo, se presenta al inicio como un mago malvado que gobierna un reino de hielo y se dedica a secuestrar princesas. Sin embargo, a medida que la serie avanza, su verdadero sufrimiento surge a la luz. La locura provocada por una corona maldita que le hizo perder a la persona que más amaba. En su vida, Simon demuestra una sorprendente humanidad con todo y que su cordura se desmorona. Esto al rescatar a una huérfana en medio del apocalipsis, solo para perder su razón al tratar de protegerla, terminando por alejarse para no dañarla. Lo que queda de él es una sombra solitaria, una persona rodeada solo de pingüinos en su reino helado, buscando a alguien con quien compartir su dolor, pero su locura le lleva a raptar a personas para que le hagan compañía. La historia de Madgoket sigue un camino similar. Aunque comienza como el loco del pueblo, siendo un anciano cómico que vive en un basurero, conforme avanza la trama parecería que está ocultando algo, ya que a medida que observamos su comportamiento extraño, notamos su inesperado conocimiento en la mecánica aplicada. Esto llevó a muchos espectadores a sospechar que podría tratarse del autor de los diarios, pero más adelante descubrimos que detrás de este personaje excéntrico y trágico, existe alguien que intenta reconstruir los fragmentos de su vida. Madgoket fue en su día un brillante inventor que trabajó junto al autor de los diarios, en la creación de un portal multidimensional. Sin embargo, fue esa sed de conocimiento lo que le llevó a encontrarse con una entidad maligna de una dimensión incomprendible. En su intento de escapar de lo que vivió, comenzó a perder sus recuerdos hasta llegar a olvidarse a sí mismo. Y luego tenemos a Kinger, el más reciente del trío. Kinger también se presenta inicialmente como un personaje mentalmente inestable y gracioso, pero a pesar de su aparente locura, él trata de convivir con los demás y de ayudarlos. Aunque sus momentos de lucidez son escasos, solo en la oscuridad su mente recupera la claridad suficiente para recordar a su esposa que perdió por la abstracción. Atrapado en su propia confusión, Kinger intenta seguir adelante por las personas que ama, aunque a veces las lastime sin querer debido a su condición. Él valora los momentos que comparte con los demás, aún sabiendo que pronto los olvidará. En este punto aclaro que no entraré en teorías, ya que no hay mucha información canónica sobre Kinger y prefiero no especular en este video. Ahora que les he hablado de estos personajes, algunos ya habrán notado un patrón común. Son personajes marcados por la locura, pero con historias profundas y trágicas de fondo. Y si nos quedamos solo con esto, podríamos pensar que se tratan de personajes copiados o que reflejan poca originalidad. Pues ya hemos llegado al punto en que cuando vemos a un personaje loquito, rápidamente nos imaginamos que tendrá un trasfondo turbio o que será una especie de genio nerfeado. Y esta idea, pues sí está bien, pero no del todo. La similitud entre estos personajes ocurre porque se basan en una fórmula de escritura que comparten las mismas bases. Lo cual es la razón por la que estos personajes atraen tanto a la audiencia y es que son fácilmente reconocibles. Es decir, ya a todos nos queda muy claro que son el personaje loco. Y precisamente de eso trata esta base de creación. Se llama Claude Cucolander, o Que vive en las nubes. El término tiene sus raíces en la obra titulada Los pájaros de Aristófanes. Y sí, es Aristófanes, no Aristóteles. La cual fue escrita en el año 414 a.C. En esta comedia se menciona una ciudad utópica llamada Claude Cucolander. El punto es que dicha ciudad era una donde la lógica y el sentido común estaban completamente distorsionados. Este lugar era habitado por personajes que exhibían un comportamiento absurdo y surrealista dando origen al nombre. Pero asimismo su comportamiento tenía una extraña lógica detrás si nos fijábamos en cómo funcionaba su mundo. Actualmente existen muchos ejemplos modernos de estos personajes. Un ejemplo es Luna Ludwig de Harry Potter, Juni Kitty en la película de Lego, Agnes de mi villano favorito, Susie de Gumball, El señor Crooker de los padrinos mágicos, Mabel de Gravity Falls, Kat Valentine de Victorios y hay un gran etc. Aunque con sus marcadas diferencias, mismas que veremos a continuación, la verdad es que todos son personajes excéntricos y ajenos a las normas o a la realidad cotidiana. Tienden a divagar o a comportarse de maneras ilógicas. Pero su falta de coherencia no está motivado por malicia. De alguna forma, todo lo que hacen tiene sentido dentro de su mente. Pero para el resto de los personajes y de la audiencia, el 90% de los casos parecen perdidos y el otro 10% se nos revela que pueden ser los únicos que realmente comprenden la verdad de su universo. Este dato es más claro en el caso de Kinger, pues su lucidez se hace muy evidente cuando permanece en completa oscuridad. Es esta dualidad entre locura y gordura que los hace entrañables y hasta enigmáticos. Pero algo que no me gusta de este tipo de personajes es que suelen estar nerfeados. Es decir, son personajes que a pesar de ser extremadamente competentes e incluso poderosos, es tan emocional o mentalmente tan destrozados que no pueden sacar todo su potencial. Combinando así una fachada de perfección con un interior lleno de heridas profundas. Siendo que aunque pueden ser virtualmente invencibles, la audiencia descubre que son vulnerables debido a sus problemas. Cosa que parece gustar a la inmensa mayoría, ya que esto hace más fácil poder conectar con ellos. Acercándonos más al motivo por el cual estos personajes del tipo loco con pasado trágico gustan tanto. Siendo uno de los puntos más importantes, que se tratan de personajes que sufren debido a factores externos. Es decir, que no tuvieron la culpa de terminar así. Lo que genera que el público sienta lástima por ellos. Pues vemos a alguien que, a pesar de sus esfuerzos, no puede escapar del sufrimiento y despierta en los espectadores un sentimiento de compasión. Este término se llama gubi y tiene un origen bastante curioso, pues se remonta a su uso dentro de contextos militares. Se refiere a una manta de abrigo que usaban los soldados. Con el tiempo, la palabra se transformó en un término afectuoso para describir a personas que, a pesar de ser fuertes o heroicos como en el caso de un soldado, muestran vulnerabilidad o son víctimas de circunstancias adversas. Pues se terminó relacionando con aquellos militares activos que eran solo chicos, los cuales habían sido reclutados por el ejército. Y que en el caso de que lograban sobrevivir, terminaban con terribles secuelas tanto físicas como mentales. Este término se llegó a popularizar más con libros como El Señor de los Anillos, con personajes como Frodo, ya que él se enfrentó a circunstancias adversas en las cuales no tenía culpa. Sin embargo, decidió seguir adelante. En algunos ejemplos tenemos a Levi Ackerman de Shingeki no Kyoji, Kakashi de Naruto, Batman, Hulk, Spider-Man, Héctor de Coco, B y Jinx de Arkane, Zuko de Avatar, Pero aquí me refiero más precisamente al Gooby de Hierro, siendo personajes que generan sentimientos de querer cuidar de ellos, o que cuando conocemos su historia pensamos en pobrecito, ya que ellos generan un sentimiento de superación, pues el personaje a menudo intenta seguir adelante. Y ojo aquí porque existen personajes que entran en el tropo de Gooby, pero que son villanos. Aunque ese es otro tema. En este caso me refiero al Gooby bueno. Como lo vemos con Simon, quien sufriendo la maldición de la corona, y con todo y su descenso a la locura, en el fondo sigue siendo una buena persona. Por cierto, en el caso de Simon, también existe un término para personajes con objetos que les afectan. Pero eso lo explicaré ya en un video cuando hable de Simon. En el caso de Madgoket, su locura se debe a la pérdida de memoria, que aunque él mismo la causó, el detonante fue un accidente en el laboratorio que lo traumatizó de formas tan horribles que prefirió borrar todo antes de vivir con el recuerdo, incluso si eso significaba olvidarse al mismo. Sobre Kinger aún no sabemos las causas de su locura. Y como dije, no me tiré teorías aquí, además ya hay un video de teorías por allá. A todo esto también tenemos el tropo de héroe trágico, cuyos orígenes se relacionan con las tragedias griegas. Se trata de un personaje condenado al fracaso desde el principio de su historia, todo debido a la búsqueda de un objetivo inalcanzable, o su compromiso con un sueño trágico. Simon buscaba su prometida y su cordura, Madgoket buscaba su memoria y Kinger un recuerdo que no puede mantener. Esto hace que su destino no sea otro que sufrir, pero no porque lo merezcan, sino porque su propia naturaleza o circunstancias los llevan inevitablemente a la caída. Aunque aquí aún falta algo para convertirlos en personajes entrañables, pues todo se debe mezclar con un recurso muy usado para explicarnos el lore y hacer más entrañable la revelación de los personajes, la cual se llama Bitácora Apocalíptica, pues todo se suele revelar mediante un documento, ya sea un escrito o un video, que relata lo que sucedió antes de que todo terminara como lo conocemos. Suele ser una ventana al pasado del personaje o de su mundo, revelando los momentos clave que llevaron a la destrucción y ofrece un contraste dramático entre el antes y el después. Y sí, aquí Simon y Madgoket comparten un mismo documento, pues su historia se nos reveló mediante un video grabado por ellos mismos a manera de diario o de Bitácora de su descenso a la locura, lo cual nos da como espectadores una excusa, pues nos damos cuenta de que son como son debido a eventos traumáticos de su pasado. En lugar de ser inherentemente malos o locos, algo sucedió en sus vidas, algo que los rompió. Y esto les da una excusa para su comportamiento, haciendo que la audiencia pueda llegar a empatizar con ellos porque entendemos de dónde proviene su dolor, generando empatía y ese sentimiento que, aún siendo personajes ficticios, dan ganas de protegerlos o ayudarlos. Aunque lo que los vuelve un personaje icónico, sí o sí es ese nerfeo. Me refiero a que esta locura muchas veces suele ser un precio a pagar por ese hambre de conocimiento o por el intento de cumplir los sueños del mismo personaje, reforzando la idea de que el poder tiene un costo y a menudo ese costo puede ser tu cordura. Y aquí abro un paréntesis, pues también existe una contra que son los antivillanos trágicos, pero en la categoría de trágicos por amor, pues tenemos a Diego de LOL o League of Legends o a Wonder de The Shadow of the Colossus, quienes cayeron en la locura perdiéndose a sí mismos, pues destruirían el mundo por salvar a quienes aman. Aquí también se suma a Betty de Hora de Aventura, la pareja de Simon Petrikov, pues ella cambió su cordura y a sí misma por salvar a quien amaba, incluso si eso significaba poner en peligro al mundo. Y hago la mención porque son similares y a su vez son la contra, pues la locura de estos personajes se caracteriza porque ellos mismos la buscaron, a sabiendas de lo que ocurría, solo para poder salvar a otros. Ahora sí, termina paréntesis y volvemos a nuestros tres personajes loquitos. Todo esto que mencioné anteriormente es la esencia detrás de su escritura. Todos pasaron por un cambio y una transformación, su descenso a la locura con momentos de lucidez. Pero lo que los hace verdaderamente particulares es cómo le hace enfrente a todo esto. Simon sucumbió ante su artefacto de perdición, la corona, que le ata la locura y principal causa de sus desgracias. Pero ante todo esto, es con sus acciones que él demuestra mucha humanidad, protegiendo a aquellos que lo requerían, aun si eso significaba sacrificarse al mismo, haciendo incluso que en sus peores momentos de raptar princesas, él lo hacía porque solo buscaba ser amado por alguien. La historia de Madgoket se vuelve peor en los libros, pues se reveló recientemente que existe una parte muy pequeña de su mente que aún busca desesperadamente salvarse. Incluso en medio de su locura, él demostró querer reconstruir su vida, a pesar de las cicatrices emocionales que lo marcan. Y Kinger, pues de él no sabemos mucho aún, pero su filosofía de valorar recuerdos a pesar de no poder retenerlos, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las personas que nos acompañan y que en un momento podrían ya no estar. Con todo esto, ya podemos entender por qué ese tipo de personajes gusta tanto a la audiencia. Todo radica en la dualidad entre locura y lucidez que les otorga una humanidad bastante cruda. La atracción que sentimos hacia personajes como Simon, Madgoket o Kinger, radica en su complejidad emocional y sus trasfondos tristes. A menudo estos personajes son presentados como locos, pero en realidad son víctimas de circunstancias que se escapan de su control. Su locura se convierte en un espejo que refleja fragilidad de la vida y las luchas internas que todos enfrentamos. Ya que si bien no estamos en un mundo apocalíptico lleno de seres de otra dimensión o atrapados en un mundo digital, todos nos identificamos con algún aspecto de su historia. Ya sea con la pérdida de un ser amado, como lo es en el caso de Simon y Kinger, la búsqueda o pérdida de la identidad como Madgoket, la incapacidad para lograr cosas si las circunstancias no son las que necesitamos como en el caso de Kinger, y ¿quién nos ha visto víctima de circunstancias que se escapan a nuestro control, pero mismo que desencadena consecuencias con las cuales debemos vivir? Al final, estos personajes no son solo locos, sino recordatorios de que la locura puede surgir del sufrimiento, el sacrificio y la desesperación. Sin embargo, también muestran que a pesar de todo, podemos seguir adelante, siendo por todo esto que los personajes gustan tanto. Y espero que el video también te haya gustado. Siento que metí mucha terminología, pero es mi tema de lectura favorito. Si quieres más videos así, puedes hacérmelo saber con tus likes y dejando comentarios, cosa que apoya que el video no se pierda y se recomienda a más gente, por lo que apoyaría mucho que dejaras un comentario para alimentar al algoritmo, sobre todo si conoces algún personaje trágico o loco que no haya mencionado aquí. Y muchas gracias a quienes unieron, sobre todo a aquellos miembros de nivel 2 como lo son Alejandro Baroni, Padius, LobinHC, Ventus, Temod070, Bonifan, Truffas e Ignacio, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. ¡Hasta un próximo video, Goldenes!